Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Por si no lo sabías, el Motagua oficializó la salida de Ninron Medina como entrenador del ciclón azul, luego de la derrota ante el Alajuelense por la Liga con Kakáf y el empate ante el Real España. De esta manera la Liga Nacional suma ya su tercer técnico despedido durante el torneo Apertura 2023-2024. El FC Motagua anunció ya la contratación oficial del entrenador argentino César Vigevani, procedente del fútbol sudamericano y quien fue formado en el club atlético River Plate. El entrenador sudamericano tiene pasado en el fútbol de Bolivia, Perú, Ecuador y Chile y tomará las riendas en el fútbol centroamericano de las águilas azules. La selección nacional de Honduras sumará una nueva baja para los juegos ante Jamaica y Granada por la Liga de Naciones con Kakáf confirmado por miembros de la delegación de la H. Se trata nada más y nada menos que de Michael Chirinos, quien luego de someterse a exámenes médicos se conoció que no estará disponible para los juegos de Kingston y Tegucigalpa. El futbolista ya viajó de regreso a Costa Rica para seguir su recuperación con el cuerpo médico en Zapriza. Los estudios médicos señalan que Michael Chirinos presenta una rotura fibrilar grado 1 en el músculo femoral de la pierna izquierda. De momento se desconoce cuánto será el tiempo exacto de baja del futbolista hondureño, pero podría ser entre dos a tres semanas. Chirinos se une así a las bajas de Kevin Álvarez y Jason Mejía por lesión, además de José Mario Pinto y Marcelo Pereira por decisión técnica. El futbolista hondureño Rigoberto Rivas tomó la decisión de poner fin a su etapa en el fútbol de Italia y ahora formará parte de la Superliga de Turquía. El extremo catracho se convirtió en nuevo futbolista del equipo Atay Sport de la primera división del balompié turco. Rivas, de 25 años de edad, se une a un nuevo equipo tras firmar un contrato por tres años, luego de que anteriormente anunció su salida de la Regina, equipo en donde estuvo cuatro temporadas y que fue relegado de la Serie B a la Serie C por problemas financieros. El Atay Sport, nuevo equipo del hondureño, marcha sexto en la tabla de posiciones con seis puntos tras cuatro jornadas disputadas. El legionario Luis Palma desmintió la idea de que se haya alejado de la selección en el pasado proceso con Diego Vásquez y reiteró su respeto por los procesos. Pidió que se le de vuelta a la página en relación a la etapa anterior y expresó su esperanza de que el nuevo proceso sea exitoso. Le sirvió descarmiento el haberte alejado a la selección. En aquel momento se asume que por eso que hasta fuera de convocatoria. Yo nunca me alejé de la selección, yo nunca me alejé de la selección, yo soy de la persona y del jugador, como le digo a mi familia, que nunca le va a decir a la selección. Ya el proceso anterior fue por decisiones técnicas, tengo que respetar, entonces ahora estoy en un nuevo proceso que esperemos que nos salgan bien las cosas. El profe Rueda creo que ya conoce mucho al futbolista hondureño, ya sabe sus capacidades y debilidades, entonces como te digo hay nuevos jugadores, nuevos chicos de menos de 20 años que tienen una calidad enorme, entonces aprovechar eso que es lo beneficiario para la selección. Amigos muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias por ver el video.